Centenares de niños y familias enteras disfrutaron este fin de semana de la actividad denominada Jugando Jugando, Tuluá en Familia se va enamorando, esto en el marco de la celebración del Día de los Niños. La encargada de realizar el éxito, su evento que se tomó varias cuadras de la Transversal 12, fue la gestora social del municipio Luz Elena Londoño. Al ritmo de la buena música, premios y un sinnúmero de juegos, los asistentes disfrutaron de un espacio diferente y diseñado además para no dejar perder las tradiciones infantiles que por generaciones han hecho gozar al ser humano. La convocatoria fue muy buena y realmente el objetivo se ha logrado, los niños han llegado a los diferentes puntos de juego con sus padres, entonces yo pienso que es muy importante para que los adultos también entiendan la importancia del juego en los niños, entonces invitamos a todos los padres que compartamos calidad de tiempo y para los niños es muy importante el juego, porque a través del juego aprendemos la tolerancia, aprendemos a trabajar en equipo, la coordinación, la motivación, tiene muchísimas connotaciones en la vida del niño, entonces hoy no solamente estamos celebrando el Día del Niño, sino que invitamos a todos los padres para que entiendan la importancia del juego en el niño. El evento incluyó recreacionistas, inflables patrocinados por empresas que se vincularon a la celebración, pintucaritas, títeres, obras de teatro, en fin, también hubo tiempo para la música y el baile. La gestora social realizó diferentes dinámicas que incluyeron la participación de los padres con el objetivo de vincular a toda la familia en torno a los niños y niñas de la población. El apoyo que se ha recibido de las diferentes entidades fue fundamental para el desarrollo de la inolvidable actividad. Pues como el espacio ha sido tan generoso, entonces hemos pedido la colaboración de diferentes entidades, también las del INDER, de la Casa de la Cultura, de la Policía Nacional, de las cajas de compensación, entonces ha habido un buen acompañamiento porque realmente la unión hace la fuerza y queremos que realmente todo saliera así como lo salió y realmente muy contentos realmente. Con estos eventos se quiere que los niños se diviertan y aprendan el valor de la familia y no hay que dejar de lado afirmar que no será el único que se realizará con estas características. Yo pienso que la razón de ser de todo es la gente, entonces dar la posibilidad de alternativas para que la gente tenga posibilidades de donde compartir con sus hijos y también cortar como la semana haciendo algo diferente. El alcalde está trabajando en el tema también para volver a organizar nuevamente lo de las ciclovías y generar espacios para la comunidad.